Bueno, vamos a proceder a hacer la prueba dinámica de este motor Tenemos las mismas fichas del motor Vamos a utilizar un capacitor Un capacitor La división en el medio divide las dos capas Es decir, acá vamos a conectar un bobinado Para lo cual usamos dos fichas Conectamos uno y lo ponemos a un bobinado del motor Acá tenemos otro cablecito con dos fichas a la hembra Conectamos en el otro extremo Y a la otra punta de la bobina del motor Vamos a utilizar Un conexionado Dos puntas De tipo cocodrilo Que después conectamos a 220 Vamos a conectar el negro al combo Tenemos que tener mucho cuidado Porque esto después lo enchufamos a 220 Hay que tener muchísimo cuidado De no producir ningún accidente Conectamos Cuando conectemos a una ficha del capacitor Va a girar en un centro Va girando en sentido Si nosotros cambiamos Conectamos hacia el otro extremo Va a girar en otro sentido En sentido anti-oral Si desconectamos Si desconectamos Desconectamos Separa el motor Lo que tendremos que hacer Para hacer una prueba Es El consumo de este motor En la pinza amperométrica Vamos a medir Usando el común Para no equivocarse Medimos el consumo Como vemos El consumo Es de aproximadamente Un amper En esta oportunidad Estamos comprobando Dinámicamente El motor de lado Tiene suficiente fuerza Paramos El común se mantiene Lo que vamos a probar Va a ser El bobinado De centrifugal Conectamos Las dos puntas De las dos bobinas De esta forma Fuimos a las dos puntas De los bobinados De centrifugador El común Sigue donde está Y vamos a poner En una posición El capacitor Conectamos Tiene fuerza el motor Ahí está girando Y esta es una prueba Dinámica del motor Ponemos la pinza amperométrica 0,700 700 miliamperes Muy poco Desconectamos Conectamos Al otro extremo 1,1 amperio y medio 1,49 Hay un amperio y medio Desconectamos Siempre Cuando vamos Vamos a notar Que cuando conectamos Al revés Un motor En el aspecto Del centrifugado Hay en un sentido De giro Que consume muy poco Y el otro Que consume más En el otro sentido En el mayor consumo Es el sentido correcto Siempre tenemos que medir A ver si estamos Conectando bien el motor Repito El consumo El que tiene La bobina Que tiene mayor consumo Es Donde está conectado Correctamente Y este sería Bueno Con esta prueba Dinámica Podemos sacarnos De todas las dudas Si tenemos un motor Que no funciona Directamente Cuando O una bobina Cortada O en mal estado Directamente No va a arrancar O no va a tener fuerza O bueno O directamente No arranca Este sería Donde podamos El punto Donde lo vemos Visualmente Por eso se llama Dinámica Porque estamos Con el motor Energizado Y vemos Si gira O no Distribución O�� ¡Suscríbete! ¡Majos! Gracias por ver el video.